¡Es, es, es! ¡Es, es! ¡Es, es! ¡Es, es! ¡Es, es! ¡Es, es! Estamos en directo en el campo de Sotón, casa de la Sociedad Deportiva Lenense, dispuestos a transmitirles todo lo que va a ser este partido. Pues esperamos que hoy podamos acontecer a como Lenense sube por quinta vez en la historia a tercera división. La primera ocasión en la que estuvo en esa categoría fue en el año 1959 y la última hace ya casi una década, en la Liga 2003-2004. Y esperamos que hoy, en este partido, frente al penúltimo de la clasificación en regional preferente, podamos asistir por fin al extenso y merecido regreso en este año que se conmemora el 60 aniversario de la Sociedad Deportiva Lenense. Pues eso, a disfrutar en tercera de este partido y sobre todo de este equipo. ¡Cállate Lenense! ¡Cállate Lenense! ¡Cállate Lenense! Balón que rebota en Pelayo. Pelayo se la lleva de cabeza a punto de complicar la vida. A la caga de la carrera, el balón de Lenense. ¡Al palo! El cambio de ritmo. Ahí va Guille que la va a poner. ¡Pedro Luis! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gol de Pedro Luis! ¡Gol de Pedro Luis! ¡Gol de Lenense! ¡Gol de Pedro Luis! ¡El gatillo inconmensurable! ¡El gran delantero ex del Sporting, del Caudal, del San Martín, del Langleo! ¡Pero sobre todo de Lenense! ¡Pedro Luis acomodó el cuerpo en un remate en plancha! ¡El balón que ponía Guillermo desde la banda después de un gran cambio de ritmo! ¡Y el enense, diez años después, vuelve virtualmente a la tercera división otra vez! ¡Gracias a un gol del gatillo Pedro Luis! Sociedad Deportiva Lenense 1, la caminazo de futboltero. Señores, el estadio se viene abajo. Por fin lo que estábamos diciendo en el minuto catorce, Pedro Luis, del que hablábamos antes. Esa labor que hacía viniendo cada quince días sin entrenar desde Galicia. Aquí a jugar con la Sociedad Deportiva Lenense ha sido el encargado de abrir la lata. Esperemos que este gol sea el primero de muchos más. ¡Vemos ahí una oportunidad de Lenense que se acerca al área con mucho pelín proximo! ¡Gol! 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 ¡Cinco goles en Lenense! Fecha fácil de recordar, 5 de mayo de 5 goles. El Lenense lo intentó desde el minuto uno. No hubo posibilidad de materializar el gol hasta la segunda parte. Y ahora sí, ahora sí. ¡Y en el partido! El FN 5-0, el Lenense, después de diez años, vuelve a tercera división por quinta vez en su historia, desde su fundación, el 4 de agosto de 1963. ¡Gol! 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 En mayo de 2013 se subió a tercera. Tras dos temporadas en dicha categoría, el Lenense desciende a regional preferente. Actualmente se lucha por volver al lugar que nos merecemos, a la tercera división. Por eso, animamos a todos los Lenenses a acudir al campo, a reventar las gradas del Sotón, a animar al equipo del minuto 1 al 90, que la tercera o el Sotón sea un campo en el cual el Lenense no pierda un solo punto y se convierta en un calvario para los rivales. Porque si se puede, ¡vamos Lenense! ¡Este año subimos!